Todo el día en Amén, Señor Jesús, gloria a Dios. Ollentes, estamos transmitiendo directamente desde la ciudad de Chiclayo para todo el Perú y para todo el mundo. Gloria al Señor, aleluya, todo el mundo a través del Internet, gloria al Señor, y todo el Perú, porque estamos saliendo con muchísimas emisoras en diferentes lugares, amén. En Pisco ya nuevamente está saliendo, cae en la revisión en los 15, no, en los 15.50 creo que está, del amplitud moderada. Gloria al Señor, aleluya. Vamos a la Palabra de Dios en Proverbios 24, capítulo 7 adelante. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia, y abogero más y más de Él. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. ¿Ya encontraron? Vamos a leer la Palabra de Dios en el Libro de Proverbios, capítulo 24, versículos 12 al 20, vamos a leer. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, la Palabra de Dios dice así, Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. ¿Estás sin subirla? Ya. Y cuando tropezare, no se alere tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos se apagará. Amén. Levantemos la mano para Dios. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos por tu Palabra, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a ser hacedor de tu Palabra, Dios mío. Y no tan solamente, oídores, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Rama tu bendición, Señor. Rama vida eterna, Señor, en este lugar y en todo lugar, donde se congrega tu pueblo, mi Dios, la iglesia, pente, gota la cosecha. Aleluya. Oro por cadena, reducción, en pisco, Señor. En misericordia, tempea. Reprendo tu espíritu del demonio. Reprendo tu espíritu de brujería. En el nombre de Jesús, sal del demonio. Sal del demonio, sal del nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, llame. Tomen asiento, gloria al Señor. Aleluya, cuidado, cuidado. Cuide sus cosas, si le he caído por ahí. Gloria al Señor. ¿Quién vive? En el Señor. ¿Quién sana? En el Señor. ¿Quién está presente en esta reunión? Cristo Jesús. Está presente aquí, en todo lugar, donde le buscan. Amén. El Señor dice, si me buscáis de todo vuestro corazón, me hallaréis. ¿Y a su nombre? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hay que buscar a Dios porque solamente Dios hace al hombre feliz. Amén. El pecado ni el diablo no te hace feliz. Gloria al Señor. Solamente Dios hace al hombre feliz. Gloria al Señor. Aquí está la palabra de Dios que nos aconseja que tengamos cuidado con esto. Gloria al Señor. El mundo se alegra cuando a alguien le pasa algo de sus enemigos. Se alegra. Pero nosotros no somos del mundo. Nosotros somos pueblo de Dios. ¿Ya? El mundo con el mundo y el pueblo de Dios con el pueblo de Dios. ¿Quién vive? Dios. A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. ¿Está escuchando? Porque algunos cae a su enemigo. Bien hecho. Está bien. Por haberme hecho, le ha acontecido esto. Eso no hacemos nosotros. Nosotros amamos aún a los enemigos. ¿Ya? Porque somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Y Dios no quiere que ninguno de su creación caiga. ¿Verdad, Señor? Aleluya. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Aleluya. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Muchas veces nosotros también tropezamos. Gloria al Señor. Usted como hermano cristiano, no se alegre. Nada. El mundo se va a alegrar. Pero nosotros no. Gloria al Señor. Que me iban. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, no hay que alegrarse cuando el enemigo cae. ¿Ya? Esto es sagrado a Dios. De repente Dios está castigándolo por algún motivo. Pero el enemigo de aquel que lo está castigando, se alegra, se goza, se regocija. Dios lo mira y deja de castigarlo. ¿Por qué? ¿Por cuántos enemigos se alegró? Y eso sí ha acontecido hasta ahora. Ahora, Señor, ¿quién me ve? Dice, no sea que Jehová lo mire y le desagrade. ¿Desagrade qué? Que te alegraste porque tu enemigo ha caído. O tu enemigo está siendo castigado. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Muchas veces Dios ha castigado a Israel. ¿Ya? Dios lo ha castigado porque Dios lo ama. Dios al que ama, castiga. Lo disciplina. Gloria al Señor. Muchas veces los ha mandado a las otras naciones. Pero no para que los castiguen más. El que castiga es Dios, no la persona. Nosotros no podemos castigar a nadie. ¿Quién me ve? Ni alegrarnos de que alguien caiga. Dios es el que castiga. Y Él le da el castigo a la medida que se merece. A Israel varias veces ha sido invadido. ¿Por qué? Por causa del pecado. Dios permitió que vayan de otras naciones y los sitien. Y algunos los se llevó cautivos, como en la época de Nabucodonosor. Gloria al Señor. Pero Dios le dijo, a través del profeta Jeremías, al rey de Israel, al rey de Judá, que se entreguen, que no le resistan, que no le hagan guerra. Que va a llegar a su siervo, Nabucodonosor, y lo va a invadir. Y que no le hagan frente. Así de sencillo. ¿Quién vive? Dios quería castigados solamente llevando a los cautivos por un tiempo. Pero le dijo, pero si ustedes le hacen frente, le dice al rey, vas a entrar a Babilonia y no la verás. Y tus mujeres y tus hijos serán estrellados delante de tus ojos. ¿Y a su nombre? Dios. Y el rey, cuando fue, y lo encerraron a Jeremías por hablar eso, le dijeron que era un traidor. Que estaba de parte de Babilonia, de parte de Nabucodonosor. ¿Quién vive? Dios. Y por eso lo encerraron a pan y agua. Y después aconteció que llegan a Nabucodonosor, conforme la palabra de Dios, invade a Israel. ¿Y qué pasó? El rey le hizo frente. E hizo un muro para escapar y hacer la guerra. Pero, lamentablemente, lo agarraron. Gloria al Señor. Y le estrellaron a sus mujeres y a sus hijos, conforme había profeciado el profeta Jeremías. ¿Quién vive? Dios. Aleluya. Y entonces, luego el rey manda que le saquen los ojos al rey, pero que no lo maten. Y el rey fue llevado vivo a Babilonia. Y llegó a Babilonia y se cumple lo que dice. Irás a Babilonia y no la verás. Fue a Babilonia, pero no la vio, porque estaba ciego. Así es sencillo. ¿Quién vive? Vivo. Y allí vivió el rey hasta que murió. Nabucodonosor no lo iba a matar. ¿Quién vive? Vivo. Gloria al Señor. Entonces, Dios ha enviado así de diferentes maneras. Pero el enemigo alrededor no se debe de alegrar. Si alegre, está mal. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. En el versículo 19 dice. No te entremetas con los malignos, le dice Dios a su pueblo, a usted, a mí y a todos los que creemos en el verdadero Dios. No te entremetas con los malignos. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. En esos tiempos hay muchísimos impíos que nosotros tenemos que andar como sabios porque los días son malos. Y a su nombre. Y a su nombre. Porque para el malo no habrá buen fin. Grábese bien eso. Y deje de ser malo o mala. Para el malo no habrá buen fin. Porque Dios es el que le va a dar el pago finalmente. Y la lámpara de los impíos será apagada. Se van las tinieblas eternamente. Y a su nombre. A su nombre. Antes de pasar a otro pasaje, leemos algo. Gloria al Señor. Aleluya. En el versículo 24 adelante. El que digere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán. Esto tengan en cuenta los jueces, fiscales, autoridades. Al malo no se le dice. Gloria al Señor. Aleluya. Dice. El que digere al malo, justo eres. Al malo no se le dice justo eres. Ni se le dice pobrecito. Nada. Para Dios no hay esas cosas. ¿Quién vive? Malo es malo. Y la autoridad está para castigar al que hace lo malo. Dice. No al que hace lo bueno. Gloria al Señor. Aleluya. Y la autoridad un día va a dar cuenta a Dios. Si no hizo conforme a la Biblia. El que dijera al malo, justo eres. Los pueblos lo maldecirán. Y le detestarán las naciones. Más lo que los reprendieran, tendrán felicidad. Para el pecado hay que reprenderlo. Aquí reprendemos el pecado. Le decimos a la autoridad que no haga sección de personas. Que juzgue con justo juicio. Porque un día va a dar cuenta a Dios. Y esa es parte de la reprensión. ¿Quién vive? No escucha, es cosa de cada uno. Pero hubo profeta en su tierra, pero no le escucharon. ¿Quién vive? Más los que le reprendieron, tendrán felicidad. Usted reprenda el pecado, para que tenga felicidad eterna. Gloria al Señor. Y sobre ellos vendrá gran bendición. Vendrá gran bendición. Ya su nombre. Aleluya. Ahora vamos a pasar algo. Acá. Gloria al Señor. En el libro de Agdías. Gloria al Señor. De repente nunca lo ha leído usted. Este es un, ¿cómo se llama? Agdías solamente hay un capítulo. Gloria al Señor. Hay un capítulo. Y vamos a leer desde el versículo 12 adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Justamente esto que vamos a leer, esto es lo que le está aconteciendo a Israel. Que no es la primera vez. Pero esta es posiblemente la última vez. Lo que le ha acontecido a Israel, nunca ha acontecido, dicen. Gloria al Señor. Hay una guerra infernal ahí en Israel. Día y noche. Cohetes, 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 cohetes. Y no paran. Y esos cohetes traen muerte y destrucción. Que me ven. Aleluya. Tiempos finales. Eso viene de parte de Dios. ¿Por qué viene de parte de Dios? Porque Israel primeramente no cree en el que le pide ayudar, que se llama Jesucristo. Él no cree en Jesucristo. Fue en Creen Jehová. ¿Ya? Y el día sábado, ellos han estado guardando el día de reposo. ¿Ya? Y Dios sabe que ellos guardan el día de reposo. Pero también han estado ya ayunando. No sé cómo ayunarán, pero han estado ayunando. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Y ahí en el día de reposo, es donde los atacan los enemigos. Ahí lo atacan. Lo han estado estudiando. Israel parecía ser... Israel es bien despierto. Son gente de guerra, pero se han descuidado. Se han confiado al enemigo. Han permitido que venga de esa nación que está al ladito pegado a ellos. Jamás que trabaje en Israel. Y eso no ha sido otra cosa sino espías. Y había un espía también, jefe del servicio de espionaje de Israel. Así uno de ellos. Increíble. Parecen vivos, pero vivos, vivos no son. El pecado embrutece. ¿Quién vive? Aleluya. El pecado embrutece al hombre. ¿Cómo van a tener un jefe de espionaje allí metido de sus enemigos? Esos enemigos declarados. Ellos saben que ellos se han colocado... Ellos han invadido ese lugar que no les pertenecía. ¿Por qué? Para estar cerca a Jerusalén y atacarlos. ¿Quién vive? Ellos no han sido de allí. No han sido de allí. Ahora sí, cuando llega Israel, entonces ellos sacan a los que estaban allí y se colocan aquí esa nación de Jamás. Es un pedacito. Es un pedacito más chiquito que... Más chiquito que Chiclayo. ¿Quién vive? Así de sencillo. Es un pedacito. Una mancha allí en el mapa. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, ya ellos han estudiado todo, todo. Y saben que los días sábados ellos guardan el día de reposo, no prenden ni candela. Al no prender candela, menos van a disparar un cañón. Aleluya. ¿Te da cuenta? Y los han estudiado bien estudiados. Y es así el judío. Pues el judío no te trabaja nada el día de reposo. Ahora, Señor, no cocinan por no prender fósforo. Por no prender fósforo, no cocinan. ¿Quién vive? Y hacen el día de reposo. Y no reciben llamada telefónica. Ni llaman por celular. Nada. Porque eso también es trabajo. ¿Quién vive? Aleluya. Y eso es así. Yo sé por qué yo he ido allí. Yo estaba allí. Yo no podía llamar a la tele. Justo me cayó el día sábado de estar allí en Israel. ¿Quién vive? Justo cayendo el día sábado. Y el domingo en la madrugada yo tenía que disparar para acá. Para ir a Madrid, de Madrid hacia Lima. ¿Quién vive? Entonces, el sábado ellos no hacen nada. Nada, nada. Y justo el sábado les han caído. Justo el sábado. Y según han, pues, se ha atrapallado a ancianas, niños, bebés, mujeres embarazadas. Hombres y mujeres han atacado a los civiles. Bueno, fuera que hubieran atacado a los militares. Sí, algunos militares los han capturado. Se los han llevado. Y allí había gente. Porque ellos han entrado a Israel. Han entrado. Han puesto banderas de su país. Y habían personas que estaban en las casas mirando antes que las capturen. Estaban llamando por celular para advertir. Pero nadie contestaba, papá. Nadie. Ellos sabían eso. Que nadie iba a contestar celular. Entonces, de eso se han aprovechado. Y las autoridades también están descansando porque es día de reposo. ¿Quién vive? Aleluya. Ya. Ya. Entonces, gloria, señor. Ahí ha habido esa matanza. Y aparte de eso, se han llevado hombres, mujeres, niños, ancianas. Y también algunos militares los han capturado y los han llevado. Los han secuestrado. ¿Quién vive? Y los tienen como rehenes. ¿Ya? Ya cuando alguien tan de existencia conteste al celular. Pero ahí era muy tarde. ¿Quién vive? Había habido una fiesta allí de personas que van a visitar a Israel. Eso no hacen día de reposo. Estaba en una fiesta. Había incluso un peruano, dos brasileños de diferentes países. Ahí han muerto los 230 civiles. 230 personas. Las han matado, pero cosa terrible. Hola, señor. Aleluya. Y los han dejado así muertos. Una palizada está ahí tirados los muertos. Eso sale en el video allí. Se ve cómo están. Ahora, señor. Y han hecho un boquerón. Porque Israel está acercado. Pero han hecho un boquerón con máquinas. Han hecho un hueco allí. Y por ahí han entrado. ¿Quién vive? Y allá habían soldados. Habían personas armadas. Pero han estado descuidados. Como es día de reposo, están descansando. ¿Quién vive? Aleluya. Y los han atacado. Y eso Dios mismo lo ha permitido. ¿Por qué? Porque Israel ha entrado en política. Igual que el mundo. Gloria, señor. Y según me enteró por las noticias, el servicio de espionaje más grande en el mundo está la iglesia católica allí, en Israel. Gloria, señor. Aleluya. Aleluya. O sea, lo tienen al diablo ahí en la tierra de Dios. Tienen la idolatría. La idolatría es pecado o no? Es clase de idolatría. Porque ahí están aliados con los idólatras. Y por eso Dios los ha castigado. Dios los trajo. Dios los trajo allí a Israel nuevamente. Porque Dios los va a restaurar. Que Dios los va a restaurar, los va a restaurar. ¿Ya? Pero los deja que venga esta angustia. Para que en su angustia le busquen a Dios y se vuelvan a Dios. Gloria, señor. Que me ven. Y hay países que están a favor de Israel. ¿Ya? Y hay países que están en contra de Israel. Gloria, señor. Y los que la han atacado están reclamando a la uno. Que por qué no la uno no lo defiende. Que no sé qué. Pero si tú te has metido pues a invadir a una nación que no es tuya. ¿Quién me ven? Y quiere que salgan a favor de ellos. Cuando ellos han invadido a Israel. ¿Ya su nombre? Gloria. Esta es una guerra terrible, terrible. Aleluya. Hasta ayer se escuchaba que habían 900 muertos. De ambos lados. Pero no dice de qué lado, de qué lado. Y hay una confusión también. Bien, habla de Palestina. No habla de, jamás habla de Palestina. Y Palestina es todo ese lugar que también pertenece a Israel. ¿Quién vive? A su nombre. El diablo es diablo, bien astuto. Ahora, señor. Entonces, ¿qué hay confusión? No se sabe cuántos muertos hay en Israel y cuántos muertos hay en el otro. O sea, todo, todo es un desastre. A aerolíneas no entran nada. El aeropuerto, según dicen, lo han bombardeado los enemigos o están bombardeados. Han tumbado el edificio. Se ve edificios que les cae la bomba y el edificio se va así. Se desaparece. Otra bomba que alumbra, otro edificio que se va hacia abajo. Otra bomba alumbra, otro edificio ahí al ladito. Y las bombas están para acá, para allá, para allá van como luciérnagas. Cantidad de bombas. Miles y miles. ¿Quién vive? El día sábado nomás habían tirado a Israel cinco mil bombardeos. Cinco mil. Y eso pues llega y te tumba el edificio, te mata. ¿Quién vive? La cosa es terrible. Nosotros en parte sabemos, en parte no sabemos. Lo que tenemos que hacer es lo que la Biblia dice. Orar por la paz de Jerusalén. Orar, Señor. Aleluya. Entonces, acá en las días, dice lo siguiente, escuchen. Varias naciones que están a favor de los que los han atacado, les va a caer la maldición. Porque la Biblia dice, maldito el que te maldijere y bendito el que te maldijere. Y el que se alegra cuando cae a su enemigo, ¿qué cosa le va a pasar? Dios lo va a mirar y se va a desanimar. Dios los está castigando. Los otros se están alegrando. Y Dios va a permitir que Israel prevalezca y los derrote totalmente. ¿Quién vive? ¿Ale? ¿Así es así o así? Orar, Señor. ¿Te alegres? Porque tu enemigo está cayendo. Ya. Alegrate nomás. Sigue te alegrando. Y te va a caer. Orar, Señor. Escucha acá lo que dice en el versículo 2 y adelante. Este libro de las 10 es un solo capítulo. ¿Usted lo ha leído alguna vez, no? Yo no lo leí, recién lo busqué, buscando ahí. Y a días, a días lo busqué, lo busqué. Dice en el versículo 12. Y yo decía que en el versículo 12, así que tiene un solo capítulo. Y tiene un solo capítulo. ¿Usted tampoco sabía así o no? A ver, levante la mano, el que sabía que a días tenía varios capítulos. O un solo capítulo. No, no, porque no va a la ley. ¿Por qué me ven? A veces nos falta, pero parece que sabemos, pero algo nos falta. ¿Ya es su nombre? Dice así. Pues no debiste tú haber estado mirando. Aleluya. ¿Qué están mirando? Las naciones vecinas. Nosotros también estamos mirando, pero no nos alegramos, nos entreticemos. Hemos hecho un ayuno para humillarnos a Dios y tenga misericordia de Israel. Gloria al Señor. Aleluya. Bienaventurados los que te aman. Dice la palabra de Dios. ¿Quién viva? Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de que tu hermano, en el día de su infortunio. Eso es lo que le está pasando a Israel. Infortunio. Tu hermano. ¿Por qué es de allí? Son palestinos. Tu hermano. ¿Quién viva? ¿Y sabe de qué descendencia son esas? La de Esaú. La descendencia de Esaú es... Por eso dice, tu hermano. ¿Quién viva? Aleluya. Usted lee acá, acá dice, de Esaú. Eso dice acá. Gloria al Señor. Que Esaú es el que le está haciendo guerra. Esaú ya no existe, pero está la descendencia. Pues esa descendencia de Esaú es la que le está atacando. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su angustia, no debiste haberte alegrado. ¿No debiste verte qué? Alegrado. Muchos de esos se están alegrando. Aleluya. El Señor le dice, no debiste verte alegrado. ¿Qué más le dice? De los hijos de Judá, en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. Por la puerta del pueblo. Habrían un portón y se metieron. Es lo que está diciendo. Es cumplimiento bíblico. Claro, no solamente ahora, porque antes también ha habido eso. Pero ahora es algo que nunca ha acontecido. ¿Quién vive? No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo. Han entrado al pueblo de Dios por la puerta. ¿Quién ha entrado? Esaú, que no es el pueblo de Dios. Porque Saúl fue desechado. Era el primogénito, pero la despreció. La despreció, la despreció a la primogenitura. Y por eso se han vuelto enemigo de Jacob. Israel es la nación de Jacob. Y los demás países son la nación de Esaú. ¿A quién mismo lo dice en este capítulo? ¿Quién vive? A su nombre. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. Ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Aleluya. Dios cuida de los bienes de su pueblo. Por eso acá también viene Cristo, nos lleva. No es calamidad, sino salvación. Pero Dios va a cuidar los bienes, los bienes, tanto de usted como también los bienes de la iglesia. ¿Quién vive? No debiste haber entrado por la puerta, el 14. Tampoco debiste haberte parado en la encrucijadas para matar a los que de ellos escapacen. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. ¿Quién vive? La exaltación de Israel. Aquí viene el quebrantamiento y más abajo viene la exaltación, la victoria de Israel. ¿Quién vive? Porque cercano esté el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa lo verá sobre tu cabeza. Aleluya. Vendrá su recompensa sobre tu cabeza. Porque es lo que va a pasar. Bueno, Israel tiene la victoria, él va a tener la victoria. Y para eso estamos nosotros también, que estamos en la presencia de Dios, más o menos, un 5%, algo de Dios tenemos. Para interceder por Israel y ayudarlo, no militarmente, sino espiritualmente. ¿Quién vive? Ellos luchan militarmente, carnalmente. Nosotros no luchamos carnalmente, luchamos espiritualmente, con ayunos y con oraciones. Y usted ora por Israel, usted es una persona bendecida por el Señor. ¿Quién vive en Cristo? A su nombre. ¡Ven! 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Porque la va a desaparecer. Así es así. Por ejemplo, Amaz ya lo está desapareciendo. Israel le advirtió que salgan todos los civiles porque iba a destruir esa ciudad de Amaz. Ya están destruyéndola. Han matado cientos de militares, han salido como 74 mil, han huido. Prácticamente la ciudad se quedó con las autoridades y los militares. Israel está entrando con fuerza. Pero, hay otras naciones por ahí cercanas que también se van a unir para pelear contra Israel. ¿Quién vive en Cristo? Así de sencillo. O sea que la cosa no queda ahí con jamás, no más, no. Hay otras naciones. Aleluya. Y todo el mundo está preocupado. La ONU no sabe qué hacer. Estados Unidos ya mandó tropas y también mandó embarcaciones y aviones para defender a Israel. ¿Quién vive en Cristo? A su nombre. ¡Gloria al Señor! En el versículo 17. Más en el monte de Sion habrá un remanente que se salve. Aleluya. Y será santo. Y la casa de Jacó recuperará sus posiciones. La casa de Jacó. Ese es Israel. Pero aquí está profetizando para nosotros también. ¿Ya? Aquí está profetizando para nosotros. Más en el monte de Sion. ¿Qué cantamos? Los hijos de Sion. Somos nosotros. Que vamos a reinar en Sion durante mil años. Aquí está hablando ya de la victoria que va a tener Israel. Que va a tener los hijos de Jacó. Y nosotros somos esos hijos de Jacó. Hijo de Isaac. Hijo de Abraham. ¿Quién vive? Más en el monte de Sion habrá un remanente que se salve. Ese remanente somos nosotros. Que se salve. Y nosotros somos llamados a ser, ¿qué? Santos. Porque Dios es santo. Gloria al Señor. Dice, en el monte de Sion habrá un remanente que se salve. Y será santo. Y la casa de Jacó recuperará sus posiciones. Gloria al Señor. Será santo. ¿Por qué? Porque estamos con el santo de Israel. Gloria al Señor. Aleluya. Este santo se llama Jesucristo. Y Él nos santifica. Aquí no está hablando de Israel. Porque Israel no es ese pueblo santo. Es pueblo de Dios. Pero que Dios no mora con ellos porque rechazaron a Jesucristo. Y lo sigue rechazando. Pero nosotros que no somos de Israel. Al menos Dios nos ha permitido que aceptemos a Jesucristo. Él nos ha perdonado. Venimos a ser santos. Y vamos a morar en este lugar de Sion. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Y será santo. Y la casa de Jacó recuperará sus posiciones. La casa de Jacó será fuego. Y la casa de José llama. Y la casa de Saúl estopa. Ahí está la palabra de Saúl. Ahí está la palabra de Saúl. El hermano de Jacó. El que menospreció la bendición de Dios. Le da cuidado eso de menospreciar. Las cosas no se menosprecian. Ni las suelten ni las dejen. ¿Ya? La Biblia dice mirar o menospreciadores y desaparecer. Porque yo hago una obra en vuestros días. El cual si alguien os le contare. No creeréis. Y es lo que pasa aquí en la iglesia. ¿Dios está haciendo una obra grande o no? Obra grande. Milagros y milagros y milagros. Todos los días. Todos los días. Vienen enfermos y los sanan. Algunos dan testimonio. Otros no. Algunos continúan. Otros no. Es cosa de cada uno. Pero ya vio el milagro. Ya sabe dónde está la iglesia. Ahora, Señor, que se deje engañar es cosa de cada uno. Por no leer la Biblia que dice maldito el hombre que se confiará en el hombre. ¿Y a su nombre? A su nombre. La casa de Jehová. La casa de Jacó será fuego. ¿Por qué? Porque está con Dios. Dios es fuego consumidor. Y la casa de José será llama. Y la casa de Saúl estopa. Y los quemarán y los consumirán. Ni aún esto quedará en la casa de Saúl. Porque Jehová lo va. Nuevamente, la casa de Saúl está aclarando. Porque el que no entiende puede creer que José, este Jacobo y José también batallan. No, no. Aquí está hablando de Jacobo. Será como estopa. ¿Quién vive? Y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará en la casa de Saúl. Porque Jehová hablado. Y los de Negué poseerán el monte de Saúl. Y los de la Céfela y los filisteos poseerán también los campos de Efraín. Y los campos de Samaria y Benjamín y Galá. ¿Quién vive? Es la profecía que está aquí escrita. Y es lo que está aconteciendo. Aquí le está hablando que miraron su caída del justo. Que se cayó. Y se alegraron. Se alegraron. Y todo eso, que claro, no se alegran todos. Nosotros nos alegramos. Otros países no se alegran. Hay varios países que apoyan a Israel y condenan al que invadió. Ahora, Señor. Y hay otros países que sí condenan a Israel y lo apoyan al invasor. Dicen que está bien que haya invadido. ¿Quién vive? Y a ti también te van a invadir. Ahora, Señor. Dios está permitiendo eso. Para ver quiénes son los que se alegran. ¿Y quiénes son los que no se alegran? ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esto. Y aparte, esto es una señal que el fin del mundo viene. Este es el fin del mundo. Gloria al Señor. Eso de Israel ya no va a quedar así nomás. Eso no va a quedar así nomás. Esto se puede incendiar en toda la tierra. Dice el Señor en su palabra, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Gloria al Señor. Cuando digan paz y seguridad. Gloria al Señor. Allí tienen túneles en Israel. Esos túneles no es que está un túnel aquí y otro está más lejos por allá. No, no. En Israel hay puros túneles. Ahí es donde se va a salvar el remanente cuando viene el terremoto. Ellos han hecho túneles para la Tercera Guerra Mundial. Y dentro de esos túneles posiblemente tienen su armamento. Por eso así nomás no la destruyen. Allí estaba hablando el embajador con una periodista de Lima sobre un médico, creo que estaba allí en la fiesta. Y todos los que han estado en la fiesta a toititos, los han matado. A toititos. ¿Ya? Entonces el embajador, la periodista le hizo que si él iba a salir de allí de Israel, porque la cosa está fea. Y aparte de eso no hay vuelos. ¿Quién vive? El aeropuerto ya no funciona. Gloria al Señor. Le preguntó cómo va a ser si se va a quedar allí o va a regresar al Perú. Dijo yo me voy a quedar aquí. Pero no tiene miedo usted que una bomba le caigan. No dice, porque aquí en la embajada hay túnel. O sea, en cada embajada hay un túnel. O sea, que hay muchísimos túneles. Está lleno de túneles. Gloria al Señor. Porque él está bien preparado. Esos túneles existen desde hace más de 40 años. Cuando llegaron, hicieron seis días de guerra. Con un solo avión. Derrotó a cuatro países israelíes. ¿Quién vive? Por supuesto que es con la ayuda de Dios. Aleluya. Entonces, y los otros buscaban ese avión y nunca lo encontraban. ¿Qué lo van a encontrar? En el día de ese avión entraba al túnel y ahí estaba. Querían bombardear el avión, no podían. Porque estaba en un túnel. En la noche abrían el túnel, el avión salía y bombardeaba. Y bombardeaba, y bombardeaba. Y en el día lo escondían. ¿Quién vive? Así es, eso es todo nuestro reciente. Desde que llegaron ya se prepararon para eso. Ya sabían que los iban a atacar. Es la guerra de los seis días. ¿Quién vive? Y judíos desarmados todos. Porque recién había llegado. Le hicieron guerra a un país. Lo derrotó. Le hizo guerra a otro país. Lo derrotó. Le hizo guerra a otro país. Lo derrotó. Son cuatro países que le hicieron guerra. Y a los cuatro lo derrotó solamente con un avión. ¿Quién vive? Y los árabes buscaban en el avión donde están. Nunca lo encontraban. ¿Por qué no lo encontraban? Porque están en el túnel. Así también el embajador dijo. No, es que aquí en la embajada hay un túnel. Cualquier cosa yo me meto al túnel. ¿Quién vive? O sea, ya están todos preparados. ¿Quién vive? Aleluya. Eso es lo que estamos viviendo. Está pasando. Gloria al Señor. Porque estamos en tiempo de el fin. Amén. Y nosotros también procuramos salvarnos. Y también hay que procurar orar. Porque Dios va a salvar a Israel. Israel está como la mujer adúltera que ha abandonado a su marido. Pero Dios le ama a esa mujer adúltera. Y quiere que se vuelva a él. Y se va a volver a Dios. Que vive. A su nombre. Vamos ahora. Ahora hay más para hablar. Pero ahí no más. Al reglamento. Al reglamento. En la página 37. Dice chistes. Aleluya. ¿Quién vive? Chiste dice. Gloria al Señor. No hay que hacer chistes. Gloria al Señor. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya. Colosense. Efesios 5.4. Aleluya. Vamos a leer. Bien chiquitos. Los obreros que están en chistes a humor, a humor, a humor, juego. Serán disciplinados. Efesios 5.4. ¿A ver qué dice Efesios 5.4? Ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni trujanerías que no convienen sino antes. Bien, acciones de gracias. Amén. Está escuchándose. Otro pasaje. Efesios 4.29. Estamos retocidiendo como el cangrejo. Dice así. Alabado sea el Señor. Señor, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. ¿Quién vive? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Glorado al Señor. Otra palabra. Colosenses 3.8. Glorado al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 8 dice. Pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Quién vive? Esto es lo que nos dice la palabra de Dios, para no hablar cosas que no convienen. Amén. No hay que hacer chistes. Entonces, aleluya, ¿quién vive? Ya, entonces, eso lo dice. Glorado al Señor. Revestidos, dice, del nuevo hombre. Amén. Glorado al Señor. ¿Dónde leemos? 29. No, 29, no. Glorado al Señor. ¿Quién vive? Amén. Entonces, eso tenemos que hacer para nosotros. Aprovechemos aquí rapidito para hablar algo ya de un bautizo que pronto vamos a realizar, ¿ya? Pero va a ser el otro año posiblemente. Pero voy a invitar a todos los oyentes que quieran bautizarse para ser salvos, para que vengan a partir de este miércoles y reciban oraciones y se escriban en la librería para que se bauticen. Ya, para que se bauticen. Por ahí, ayer han ido a orar a un hombre enfermo, enfermo. Lo han operado y peor se ha puesto. Estaba totalmente enfermo. Y llegó su familiar para que le vayan a hacer oración y se fue. Y el que fue conversó con el hermano cuando se sanó, quedó sano y curado. Se levantó a caminar por ahí, según dice. Y él no podía hacer nada, nada, porque le había operado y le fue peor todavía. Y entonces le preguntó si era miembro, no era miembro. Pero sí dice que conocía la iglesia y que había aceptado a Jesucristo. Y para el bautizo, él se había inscrito para bautizarse. Y el diablo luchó y no se bautizó. Y de allí le vino la enfermedad. O sea que estaba el tiempo enfermo. La Biblia dice, cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlo. ¿Qué miren? Ya. No tardes en cumplirlo. Él no cumplió. Ya estaba enfermo, estaba le hago peor, no sé qué cosa le han sacado. Y el hecho que estaba aquel hombre que no podía pararse para nada y con fuerte o lente. Llegó el hombre de Dios, le predicó, le hizo una oración de reconciliación. Le oró y se levantó sano y jurado. Y otra vez le volvió a prometer a Dios. Que cuando haya un próximo bautizo, él va a venir, se va a escribir y se va a bautizar. Que Dios lo ayude para que cumpla lo que ha prometido. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Por acá salió otro también con la promesa de que él quiere bautizarse. ¿Ya? Ahora en estos meses de diciembre no podemos anunciar bautizos porque sabemos que va a venir el pelago y no sabemos hasta qué fecha. Pero yo creo que a partir de enero ya, primero vamos a juntar a los que se van a bautizar. De aquí en todas las iglesias pendejo hasta la cosecha. Porque si hacen campañas y llegan a bastante gente, primera vez aceptan a Jesucristo, pero no se bautizan. Deben bautizarse. En Colosenses 2, 12 dice, Sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. También aquí habla del bautismo en Colosenses. Sepultados, sepultados que hay en el agua. Sepultados, el bautismo es un sepultamiento del viejo hombre para que salga el nuevo hombre conforme al que lo creó. ¿Quién vive? Sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él. Resucitados porque entra el viejo hombre muerto en pecados y los pecados se van en el río hasta el fondo del mar. Y nunca más se acuerda Dios de eso. Y sale del agua una nueva criatura. Sale del agua una nueva criatura, como una nueva planta. Y que da frutos buenos, los frutos malos ya se olvidó. Ya su nombre. Da frutos nuevos. Aleluya. ¿Quién vive? Sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él. O sea, al salir del agua es como si hubiera resucitado. Así como resucitó Jesucristo en la tumba. ¿Quién vive? Resucitados. Aleluya. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gloria al Señor. A partir de este miércoles vamos a invitar personas que quieran bautizarse y los que quieran aceptar al Señor Jesucristo también puede bautizarse en una fecha que vamos a poner. Pero primero vamos a juntar. Cuando ya llegue una cantidad más o menos que pase de 100 personas que se han inscrito en la librería para bautizarse, ya ahí ya anunciamos el bautizo. Y le vamos a dar unos tres meses para que se prepare y venga al culto de doctrina los días lunes y reciba doctrina para que conozca las cosas de Dios. ¿Quién vive? Si no conoce las cosas de Dios se va a bautizar un ciego. ¿Cómo ciego? No, tiene que bautizarse ya con la luz de Jesucristo. ¿Quién vive? Conociendo el bien y el mal. ¿Qué cosa usted puede hacer y qué cosa no puede hacer? Hay cosas que nosotros podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer y a su nombre. Y eso le enseña a Dios. Nosotros no le podemos enseñar, dirígete así, no, Dios le enseña. Yo a cada uno de ustedes, todos son iguales aquí, pero no le enseño yo a cada uno. Dios le está enseñando a todos. ¿Quién vive? A los que van a leer la Biblia, van a les enseñar. ¿Usted no lee la Biblia? Ahí medio torpe porque no lee la Biblia, pero al que no lee la Biblia Dios no le va a enseñar. Dios le enseña al que lee la Biblia. Dios le enseña al que lleva la palabra a otra persona. Ahí se le enseña. Y le da poder. ¿Quién vive? Hoy viene el hermano de Ferrella, me dice, pastor, he hecho una campaña, no sé por dónde. Y quiero volverla a hacer. Así le... La vez pasada hice. ¿Y qué tal te fue? ¿Cuántos llegaron? ¿Diez? No, como veinte. Y llegaron dos ciegos. Y les oré a los ciegos. Y los ciegos comenzaron a ver. ¿Quién vive? Los ciegos comenzaron a ver. Y él puede seguir haciendo. Ya le he dicho que siga haciendo, siga predicando. Y la gloria sí es siempre para Dios. Porque Él es el que hace el milagro, nosotros no. Nosotros hacemos todo lo que la vida dice. Y somos siervos los inútiles. Aleluya. Somos siervos inútiles. Porque nosotros somos barro. Pero en este barro tenemos acá. Ahora, Señor. Una vasija. Esta es una vasija. Acá tenemos un gran tesoro, que es la palabra de Dios. ¿Quién vive? Eso se llama tesoro en vasija de barro. Ese tesoro es Dios con nosotros. Dios es el tesoro. Aleluya. ¿Quién vive? Y Dios opera a través de nosotros, ¿o no? Y nos guarda o no. Nos cuida o no. Claro, pues. Él nos cuida. Aleluya. Gloria al Señor. Que yo me diría que hermano, que hermana. Vamos a poner de pie. Todos de pie. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Yo quiero más. Todo de pie. Todo de pie. Valdecristo. Yo quiero más. Su poder. Yo quiero más. De su presencia. Vamos a orar. Vamos a orar. Toma para Dios. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío. Bendice a todos, Señor. bendice Señor a toda esta multitud de misericordia tempea salvan estas almas Señor perdona nuestros pecados nuestras ofensas nos humillamos delante de ti Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya oramos por Israel por Jerusalén pase a Jerusalén gloria a Dios, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo al Espíritu Santo y reprendo demonios, reprendo espíritu maligno, salga demonios salga ahora, salga salga, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios baje sus manos un momentito gloria al Señor incline su rostro, voy a hacer una oración de reconciliación y también para los que quieran aceptar al Señor Jesucristo, puede hacerlo ya, los oyentes que nos escuchan también a través de la radio puede usted aceptar a Jesús y el Señor Jesús lo va a perdonar y si está enfermo hasta lo puede sanar acredito no le hacemos oraciones por sanidad pero Dios puede hacerlo también la Biblia dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo en toda la tierra estamos en tiempos finales tiempo de los gentiles pero este tiempo de los gentiles se va a terminar y las señales que se va a terminar ya están en la tierra ya no nos falta nada lo de que falta que pase esta lluvia y el sol se va a oscurecer así es así si oscureció el sol Jesús viene al segundo o tercer día y para arriba los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor Jesús la salvación ya ahí viene la salvación que me va y nos vamos con el Señor ¿cuantos quieren irse con el Señor Jesús? yo también levanta tu mano diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham de Isaac de Jacob te doy gracias en esta hora encomiendo mi alma hacia ti Señor Jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo amén ya me da aplauso para el Señor Jesús Gloria al Señor Aleluya Libre Libre Cristo me hizo libre para adorarle para alabarle libre me hizo el Señor libre 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 me hizo el Señor para alabarle para adorarle libre me hizo el Señor amén tome asiento Gloria al Señor los que dirigen las iglesias pentecostal a cosecha también procure hacer bautismos juntar gente para que se bauticen amén Gloria al Señor Aleluya porque algunos se les ha puesto no bautizan a nadie no se si ganarán almas pero piden cosas como si fuera una iglesia que está con bastante fruto Gloria al Señor y piden cosas y cosas caras también el otro escucha también piden cosas caras el otro escucha también hasta carretera que le haga hasta subir a la iglesia que vive Aleluya de acuerdo a los frutos va a tener la bendición Gloria al Señor a veces quiere que le compre aparatos que cuestan caro pero no hay fruto es como dar una planta pero esa planta no alcanza para comprar el abono no tiene que dar fruto fruto para Dios y según los frutos se le da el apoyo también a la iglesia ya se le pone un dado para que comience a sembrar y a cosechar y de acuerdo a lo que cosecha entonces va a tener bendiciones y a su nombre a mi iglesia va a ser bendecida también Gloria al Señor Aleluya por sus frutos se conoce el árbol entonces no hay mucho fruto no pida tantas cosas porque algunos piden cosas piden artefactos que cuestan carísimo ya pero no hay frutos ¿cuántos miembros hay? a veces hay cien, dos, cien dos de quinientos para arriba más o menos ya ahí sí de quinientos para arriba la oración pero de de cien doscientos no y eso que ya eso ya está hace tiempo y eso tiene que crecer 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 pastores estos habían y estos hay ahora más y más que miren ya viene el día del del aniversario y en el aniversario vamos a conversar con todos los dirigentes a ver a ver cuáles son sus frutos y cuál es el problema aquí en su iglesia ¿quién vive? así que no traiga mucho pedido porque primero le voy a preguntar los frutos no trae frutos nuevos los mismos frutos aleluya entonces mejor no pida nada porque hay algunos que piden te piden y te hace una lista así aleluya pero a veces no hay frutos de nada le pasaron los maneras de hermanos por Chiyama Crinchiva pues ya terminé el local para que se reúna porque estaba por caer el local se hizo una inmersión más o menos y después vino una lista de todos púlpitos no sé qué y micros y no sé cuánto es un local pequeño que vive miembros creo que hay como diez pero es una lista tremenda no hay que ser prudente el hombre Dios tiene que ser prudente aleluya que a mí eso ya va a ser prudente como la iglesia tiene mucha plata yo pido de todo no no que Dios tiene mucha plata también le pido de todo si se le pide pero no pero si no estoy dando frutos como le voy a pedir tú me pides si tú quedas qué estás haciendo para qué quieres si tú no haces nada que me vea Dios te da cuando tú comienzas a hacer algo para Dios y la planta comienza a brotar y a crecer y a echar flores y a echar frutos que me vea entonces ese ese Dios te bendice esta iglesia nació con 200 soles ni bancas teníamos pero ahí estamos ahí tenemos más o menos unas cuantas sillas y no son cualquier silla que me ve aleluya con su fruto se conoce y la los discípulos también tienen que dar fruto igualito imitar la fe de su pastor que me ve vamos ahora a las ofrendas quien podría hacer una ofrenda voluntad de 50 soles o hecho un bote atraído